Bueno Zupo, ya estamos en vista de una nueva salida donde el equipo hasta ahora está dando el callo, o sea, ha quitado a Barcelona que no cuenta y Cuenca que era una cancha muy difícil, el equipo ha estado a un gran nivel fuera. ¿Esperas que siga igual en esta salida? Bueno, esperemos que sí, esperemos que podamos sumar y si es posible ganar. Vamos a ver, vamos a tratar de preparar el partido lo mejor posible y vamos a plantarle cara, claro. Después del último partido, estaba comentando antes con Ángel que si hiciésemos esos 45 minutos, los llevásemos a 60, sería factible una victoria, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Que claro, al no tener recursos humanos porque la gente está lesionada, llegas muy justo al final de los partidos y eso lo acusamos el otro día, ¿no? Y bueno, esperemos que el sábado, esperemos dosificar mejor posible, jugar con un poquito más cabeza y llegar entero donde se decide el partido, que serán los últimos minutos. Y sobre el Teu, creo que está ahora de moda, sobre todo con su jugador cubano, con Valázquez, tiene un bloque prácticamente del año pasado, con Dani Hernández, de todos estos jugadores que ya estaban en plata y estaban antes en la Sobala anteriormente, pero destaca mucho el cubano este año. Sí, es un equipo que en casa aprieta mucho, es un equipo muy agresivo, es el equipo que más exclusiones tiene de toda la liga Sobal, y es un equipo que, bueno, que en ataque juega mucho para el cubano, sobre todo para el lanzamiento exterior, que tiene un gran tiro y sobre todo las situaciones uno contra uno y el resto, lógicamente, va a muerte en ataque también, como en defensa, ¿no? Bueno, es un partido que tenemos que jugarlo con cabeza, defender bien, tratar de defender mejor posible a Valázquez y, bueno, y administrar bien, como te he dicho antes. Bueno, mucha suerte, a ver si nos traemos algún puntito. Gracias. Buenas tardes, estamos aquí ya en la previa del partido contra Teucro y está con nosotros Ángel Rivero, un jugador nuevo esta temporada y que está adaptándose al equipo, pero ya cada día va jugando mejor, yo creo que va cogiendo más confianza y queríamos que nos diese una opinión sobre el partido de esta semana, que va a ser muy difícil. Sí, ahora enfrentamos mañana al equipo de Teucro, donde vamos por la victoria. Es una pista difícil, pero estamos contando con tres bajas del equipo, pero vamos dispuestos a darlo todo, lo mejor de sí, cada cual poner su granito de arena para buscar los dos puntos, que es lo importante para llevarlo a casa, para tenerlo aquí a casa. Sí, después de los 45, 47 minutos del partido con la Naita, si jugamos a ese nivel yo creo que sí es factible, ¿no? Sí, sí, puede ser factible, lo que hay que corregir los errores, hacer las cosas técnicas, tácticas disciplinadamente, tratar de equivocarnos lo menos posible, hacer lo que nos dice el entrenador y luchar hasta el final, que es lo importante, con todo lo que estamos, luchar hasta el final hasta conseguir la victoria. Sobre el equipo gallego, tienes allí un compatriota tuyo, un cubano, ¿no? Valázquez, ¿qué le conoces? ¿Has competido contra él el año pasado en Portugal? Sí, en Portugal tuvimos cuatro partidos en contra el año pasado en la Liga de Portugal. Sí, sí, lo conozco porque también jugamos en la selección de fútbol. Usted está ahora en plena racha, no esperaba nadie que estuviese también, lleva una media de ocho goles por partido, va de máximo goleador con 64 goles. ¿Ese te tocará jugar en tu lado? Sí, me tocará defenderlo y nada, bueno, ahí somos contra y yo dar lo mejor de mí y tratar que no haga mucho daño al equipo. Vamos por todas. Bueno Ángel, mucha suerte y que sigas en progreso, que cada día estás mejor. Muchas gracias.